No encuentro esa frecuencia, de pronto no es el lugar Sin dudar, sin subestima rival Si huele a estrofa en el sofá vulgar Si lo disfruto, punto triple pa' tu puesta fetal De un cafetal, donde no hay café, de pronto hay tal Aunque tal vez se tarde, se quejar más letal De un charlatán, aprendí que cualquier tonto es sultano No me insultan, si dice que no lo mantengo real Un holgazán, mientras los dragones no escupan Lanzaron piedras, su propio dios lo convirtió en pan Se golpean, buscando duplán Severo galope, escribo a tope Tipos por peso se despelucan Propósitos en prototipos, la P.J.U.P. Operación, suplico sabiendo que caducan Quiero Lucas, pero no acabar loco Peco, luego empato, lloro y compro tu amor seco Sin eco, decoro, simple la 20 de eco Me contiene hacerlo como me entretiene, terco Me acerco, en vísperas de mes Clacerdo, guiño, es el destino con estereotipos necios Con precio, ya que la aprecio, que vinda presión Mencioné, no lo menciones, actúo en silencio Domino el mundo al menos, si el que me rodea Si pase, en un día, agencia me potenció Sentenció, pero la realidad ya es una cárcel Soy, mi propio se enseña, alierto a que no falle Quieren que callo, que repita lo que los define Opine, cuando ya no sea, ya no, no me llames Si desde alquines y bufones vine Si no minas en mínima amor, podría bastarme Demasiado tarde, quedarte lo domine A mí, esas cenizas no pueden gustarme Sumarme, prefiero restarme a un desobro Soy el hombre que bien obra, quien brindó su hombro Desde el socorro, donde di mis primeros pasos Bendición, pa'l que apoya y pa' los que se burlaron Sigo buscando pesos, yo no temo al fracaso Rendo la hice ya, la pagué llorando Sudando, la gota amarga, ese trago amargo De largo, cuando el papel intenta decirme algo Si valgo tanto, venderme no sería tonto Por el viejo ya hizo mucho por nosotros Ese abrazo de cactus me encapsula Un hueco en la memoria se brújula Lo ganaré por mí, por mi cúpula El nombre de fe ha escrito en mayúsculas Ese abrazo de cactus me encapsula Un hueco en la memoria se brújula Lo ganaré por mí, por mi cúpula El nombre de fe ha escrito en mayúsculas El nombre de fe ha escrito en mayúsculas El nombre de fe ha escrito en mayúsculas Es el yaus El mismo beats Black beat Familia arcana Yo vi una araña con pelos en el patio de mi casa Llega y arrasa, traspasa la raza, ¿qué pasa? Metidos en tu casa, ¿qué pasa? Te pasaste de la raya, ¡calla!